Buenos días, niños y niñas. Good morning, boys and girls. Buenos días, Lili. Good morning. Hoy aprenderemos acerca de las maracas. Today we will learn about maracas. Así es, Lili. Como estamos celebrando la herencia mexicano-americana, since we are celebrating the Mexican-American heritage, hoy haremos nuestra propia maraca. Today we will make our own maraca. Así es. Maracas hay en diferentes tamaños. Maracas come in different sizes. Diferentes materiales. And in different materials. Hoy usaremos nuestros superpoderes. Today we will use our superpowers. El poder de nuestra imaginación. Our imagination. Y el poder de la creatividad. And of creativity. Así es, Lili. ¿Estás lista? Yes. Ok. Para hacer nuestra propia maraca, necesitamos los siguientes materiales. To make our own maracas, we need the following materials. Papel aluminio. Aluminum paper. Tijeras. Tijeras. Scissors. Dos tubos de papel higiénico. Two rolls of toilet paper. Pegamento. Glue. Frijoles. Beans. Arroz. Rice. Delicios. Y cualquier papel que tenga en casa para poder decorarlo. And what other type of paper you have to decorate. ¿Cómo es haremos? We will begin. I'm excited. ¡Qué bien, Lili! Me alegra. Vamos a hacer nuestro propio instrumento. Tenemos acá el tubo de papel higiénico. We have a roll of toilet paper. Y cortaremos el papel aluminio dejando tres dedos en cada lado. Wow. And we will cut the aluminum paper, leaving three fingers on each side as the cap. Vamos a enrollar. We are going to roll it. El tubo. Vamos a cerrar un lado. We are going to close one side. Ya que está cerrado, colocaremos en el otro extremo el arroz. And on the side that's open, we will put in the rice. Y frijoles. And the beans. You know, when you cook those two, it's a good mixture. Sí, sí. Ahora lo cerraremos, Lili. Now we close it. Está quedando bien. It's looking great. Ahora necesitamos un trozo de papel. Puede ser cualquier papel de decoración que tenga en casa. Now we will decorate it. You can use whichever type of paper at home you have to decorate it. Pondremos pegamento a un extremo. We will put glue on one end. Y enrollamos. 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 El papel. Colocamos glue en el otro extremo. We put glue on the other end. Y ahora cerramos a los lados. And now we close both sides. Uno. Dos. Mira cómo ha quedado. ¿Te gusta? Lo tomas de al medio. Y lo puedes hacer sonar de esta manera. That's the color of my shirt. Oh, es verdad. Los dos son rosados. Pink. Ahora tú puedes cantar con Mami, con papi, con tu familia usando tu instrumento. We can make music. Cantaremos una canción. We will sing a song. ¿Están listos con su maraca? Are you ready? Acá vamos. Wait. Dime, Lily. I don't know the lyrics to the song. Ok. El título de esta canción es Campanita de Oro. The title of the song is Campanita de what? De oro. De oro. Es una ronda mexicana. It is a mexican song? Sí. Y ustedes me gustaría que la aprendieran también. ¿Están listos? Acá vamos. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos, menos el de atrás, tras, 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 tras. ¿Les gustó? Espero que sí. Lily, ¿quieres cantar conmigo? Do you want to sing with me? My Spanish isn't really good. Can you try, please? I will do my best. I might sound weird. Vamos. ¿Lista? Amiguitos. Amiguitos. ¿Están listos? Are you ready? Acá vamos. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos, menos el de atrás, tras, 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 tras. Tras, 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 tras. ¿Puedes cantar tu canción favorita? ¿Cuál es tu canción favorita, Lily? Oh, mi canción favorita. ¿Te gusta Twinkle Twinkle? I love that song. Ok, ¿tú quieres cantarla conmigo? Sí, en inglés, por favor. Ok, vamos. ¿Está listo, amiguito? ¿Cantaremos Twinkle Twinkle? Sí. Acá va. ¿Listo con tu instrumento? ¿Listo con tu instrumento? Con tu maraca. Con tu maraca. Uno, dos, tres. Lily, Lily, ¿estás bien? No. Ok, espero que hayas disfrutado. We hope you enjoy. Y hayas aprendido cómo hacer una maraca. We hope you learn how to make your own maraca. Con materiales que tienes en casa. With materials you have at home. Bye. Bye.